El Parque Cultural Reynosa se mantiene abierto a la población en general, pero solo en horas de la mañana. El horario de atención es de 6 a 11 de la mañana y para actividades deportivas individuales, además de los protocolos de salud como uso de cubrebocas y sana distancia. Para el mañana, Nubia Rivera.